Y tenemos, por ejemplo, ahora los créditos personales que tienen mucha demanda en los empleados públicos, ahora lo hemos subido de 100.000 a 130.000. Después tenemos créditos, por ejemplo, para el turismo que llegan hasta 20 millones de pesos, créditos para la agroindustria que arrancan de los 10 millones de pesos, créditos para emprendedores que son de hasta un millón de pesos, créditos para el comercio y para la industria en general que también hemos financiado créditos por más de 20 millones de pesos por cada proyecto. El objetivo siempre consiste en generar empleo y desarrollo económico. Creemos que a través de la asistencia financiera, tanto a empresas como a emprendedores, personas humanas, ayudamos al fortalecimiento del sector privado en la provincia. Con respecto a los créditos turísticos, ¿nos puede comentar cuál es la demanda que han tenido por parte de los prestadores? Bien, el sector turístico está mostrando una reactivación muy importante después de la pandemia. Nosotros ya hemos otorgado créditos que ya van superando los 130 millones de pesos para el sector turístico y hemos entregado créditos tanto en la capital y tenemos la alegría de poder mencionar que hemos otorgado muchos créditos en el interior, como por ejemplo en Antofagasta, La Sierra, Tinogasta, Fiambalá, Belén, además de varios créditos acá en la capital, lo cual nos pone muy contentos porque, como siempre dice el gobernador, Catamarca tiene 3 ejes de desarrollo económico con muchísimo potencial de crecimiento y uno de ellos es el turismo. El otro es la agroindustria, que nosotros ya hemos otorgado más de 300 millones de pesos en créditos destinados al sector. Así que trabajamos tratando de modernizar el organismo. Ahora hemos implementado, por ejemplo, para lo que son créditos personales, ya el empleado, si bien en el 2020 habíamos implementado un sistema web para las solicitudes donde el empleado tenía que subir, digamos, a través de un PDF su recibo de suelo, su constancia de servicio, hoy el sistema ha dado un paso más, esa información ya la toma directamente del sistema, es decir, se va simplificando, digamos, la solicitud web de los créditos. Estamos, digamos, ahora haciendo la prueba con los créditos personales que son siempre los créditos más sencillos y la idea es después ir incrementándolo o es haciéndolo extensivo hacia las demás líneas de crédito.